Porque él ya dijo que el turismo producía poco valor añadido, precisamente cuando es el servicio que más valor añadido aporta al PIB. Lo que pasa es que él, dentro de que es un analfabeto, siendo ministro de España, no puede decir semejante desganzada. O sea, él, si le preguntan eso, pues tiene que decir «Miren, en España hacemos carne de gran calidad, pero es cierto que hemos detectado que las macrogranjas están causando problemas medioambientales». O sea, el problema no está en la calidad de la carne, está en la contaminación y en lo que sufren los que viven alrededor de esas macrogranjas. Y yo sé bien de lo que hablo porque mi familia es de Soria, yo vivo allí, tengo una casa, y las macrogranjas que han instalado en Soria, lo que han producido es la estampida de los vecinos que vivían allí, porque no hay Dios, con perdón, que aguante los olores, aparte de todo lo que están produciendo en las aguas de los barrancos, riachuelos, etc. Ese es el verdadero problema. Y si este analfabeto quiere sacar eso a debate, no puede hacerlo en el Guardian, tendrá que hacerlo en el Consejo de Ministros y legislar o hacer reales decretos o lo que sea. Que ya lleva dos años. Eso es lo que tiene que hacer. Al final es un populista más. Es un populista más. Juan Carlos, tú no puedes atacar al sector de la carne. Si has encontrado una macrogranja que está incumpliendo, aquí es normativa, pues haz algo. Tú tienes la capacidad, eres ministro de Consumo, inicia la investigación, pues adelante con los faroles. Y cuando hayas terminado, le hayas dado audiencia a esa macrogranja, se haya podido defender, en ese momento tú no al sector, le lanzas evidentemente una sanción a esa empresa.